y parece que made in brasil está destinado a hacer sufrir de una manera impresionante a los equipos de pacífico porque vamos a un mapa de vain si mapa de su selección pero terminar en una primera mitad con un 11 a 1 en el marcador sólo la ronda 5 logró conseguir esto y luego cuando vamos al cambio de lado un momento de ataque claro ronda de pistolas anti eco la bonos y de ahí no mucho más made in brasil que sacando toda la artillería contra pacífico no total a ver se maquilla un poco el mapa quizás también con ese 34 al final pero es una es claro lo que vimos por parte de vivir nuevamente con srn como protagonista pero no solamente ella haciendo las cosas muy bien sino también lo que hacía esa yuri desde ese mismo manejo del brimstone con la utilidad y de poder también sacar ese tipo de ventajas ahora es un titán lo que hace mi ver es un titán mi ver dentro de este mapa repitiendo un poco también lo que pasaba en contra de las cuadras g2 cuando se fue al cambio de lados aprovechó muy bien el ataque y eso que es notable creo que es un bastión muy fuerte este main para para mí ver completamente y más si le juegas con su misma composición al fin y al cabo es uno de los mapas en que se sienten más cómodas junto con el ascend y alguno más en que tienen dos bandos más iguales y creo que era el sunset el último en cualquier caso tenemos a un sifto que de primera siglo intenta un poco las veíamos en segunda ronda tratando de sorprender tanto la vuelta entera el mapa al shift las veíamos poco después también haciendo una agresiva en corta con creo cuatro jugadoras que interceptadas con una ocaso rival que las desvelaba y por lo tanto la entrada siguiente ya venía con jugadoras descolocadas completamente y desposicionadas que no podían parar yo creo que poco a poco después de esos intentos hemos visto cómo se iban desconectando y no sabiendo cómo responder frente a lo que tenían enfrente a la vez que cuando ves que el marcador rival empieza a aumentar de esta manera pues cada vez te quedas un poco más en la tesitura decir que qué hago para cambiar esto muchos recursos además también contenía la escuadra de made in brasil para poder generar post plan efectivo o sea conseguían el plantado del spike sin tener que gastar muchísimos recursos y pudiendo ahorrar todo eso para que en el momento que la escuadra de sifto buscara lo que era ese retake le fuera casi imposible o sea si no terminaban por matar a la jugadora y en cuanto a five power ganaba made in brasil el tratar de buscar algún defuse tratar de sacar de esa zona a la escuadra de brasil era muy difícil porque tenías la mordedura la molly de vinston el mosby también ahí por parte del eco carcasas de pintura todos esos recursos casi casi que se los guardaba made in brasil haciendo muchísimo tiempo con una escuadra de sifto que llegaba a un punto que tenía que ir a las rápidas a tratar de hacer un retake súper condicionado porque si no no tenía de otra pero fueron ellas las que escogieron el site o sea ellos decidieron defender y saben yo creo que igual parte de venir a preparar una serie como estas en contra de mi ver es entender que ese site de ataque para mi ver es muy fuerte porque empezar defendiéndose entonces hay un igual un punto la una de las costumbres por parte de sifto lo hemos visto en otras series es tratar de arrancar un poquito en ese site que a lo mejor no es más complicado que no es tan bueno para tratar de dar la vuelta desde la segunda mitad pero es un coin flip puede salir mal sabemos cuánto afecta al mental a la a lo que eres capaz de hacer dentro de cada de cada planteamiento de cada duelo también y empezar con mucha distancia en contra te puede perjudicar precisamente a ese mental bueno pues tenemos la respuesta a la pregunta anterior aplaudamos y hoy acaba de subir a bronce el señor bueno oriol porque me acabo de enterar de muchas cosas está en el green room debe estar feliz sí y a ver a todo caso si se va a mantener que jugadora tendrá mejor gadea para esta partida a para yubish b para shirazi y si me estaba acordando por ejemplo las primeras series que tuvo la escuadra de sifto en donde iban al mapa de hacen y la primera mitad era súper difícil empezaron jugando en ataque y después en la defensa comenzaba esa remontada de sifto una tras otra de los mapas tratando de siempre como de arrancar del lado más difícil y después como que que la partida sea más calmada por así decirlo pero en contra de meeting brasil fue mucho riesgo igual precisamente abordando eso y también el mapa que tenemos a continuación que fue el split ahí vimos completa paridad en bando y porque era un 6-6 contra flyquest y desde el ataque y después también otros 6-6 desde la defensa así que ahora quedan dudas no de si serán capaces de volver a remar tanto si serán capaces de seguir peleando en su mapa de elección split viene a continuación ahora está está bárbaro a ver pueden podemos ver muchas cosas y lo quiero poner rápido sobre la mesa y es habrán cambios de composiciones cosas que no tengamos de pronto ya listas o que lo tengamos sobre el papel lo digo vania porque es la última vida del gato ahora sí que sí o sea es el último mapa que se podrían estar jugando y tienen que a ver tiene que buscar buenos resultados tienen que llegar a ese insider dime sí que es cierto que no podemos compararlo exactamente porque la conversación es completamente distinta creo que vania lo recordaba en la previa al inicio de este enfrentamiento que de cara al split cuando se enfrentaron a flyquest se encontraron con al frente un doble centinela que les ponía las cosas muy difíciles más si eres un doble de lista que trata de tener ese espacio de conseguirlo para el equipo te están frenando continuamente aquí no va a ser esa la realidad no no utiliza la composición de doble centinela a las chicas de enviar por lo tanto quizá le pueda salir así un poquito mejor pero ahí también creo que la otra vara a medir es cómo hacer este split por parte de la escuadra de made in brasil porque cuando lo veíamos en contra de g2 gozen lo que les complicó tanto la existencia fue también esa composición de doble centinela con de glock y cypher ahora no se van a encontrar con eso qué versión veremos de made in brasil en split esa es la gran pregunta y ya entonces estamos directamente en lo que es el mapa se mantiene todo absolutamente igual en eri y alexis que van a tener la labor de llevar ese neón y la race mientras que la sky cypher se transforman en protagonista made in brasil jugando como ya lo veíamos sin sentinela con srn desde la de la race yo tengo que decir que me gusta mucho más la composición de mi br ese doble iniciador que es demasiado fuerte es muy opresivo también lo que pueden llegar a ser desde el bridge y la cantidad también de flashes que tienen es que tienen tres flashes a tienen bueno a ver tienen tres agentes con flash en tres agentes que te van a abrir mucho espacio para que es srn precisamente gane ese espacio yo me quedo con eso me quedo con un mi br que ahora desde la defensa va a tener la oportunidad también de manejar los recursos también para brindarle esto a srn y un ship toque desde el ataque tendrá que aprovechar el doble de list completamente pero mi br para mí son favoritas ya después de lo que hemos descubierto aunque eso lo tendremos que descubrir a continuación será el empate será la victoria de made in brasil lo averiguamos porque nos vamos con la de con bebé segundo mapita de esta segunda serie donde bueno nos preguntamos y maybear podrá cerrarlo en un 2 a 0 o si ship to despertará veremos veremos si es capaz de despertarse siento porque está claro que si no lo hace se van a ir para casa serán eliminadas de este game changers championship de berlín y es que es la última vida de la última vida del gato lo estaban diciendo en la mesa de análisis es su última oportunidad de mantenerse con vida y de llevarnos a un desider que sería absolutamente épico vámonos al split elección de lado de la defensa por parte de mi br ahí comienzan al ataque que estará ship to esports me preocupa yo lo había pensado de tener un alexi con duelista como que a ver si pega muchísimo como iniciador me parece como duelista todavía siente más cómoda no dentro de este mismo pues de gameplay y sobre todo el estilo que tiene ship to tan agresivo ahora que comienzan justamente atacando veamos si pueden resolver este tipo de detalles que yo como cantor lo mencionaba me gusta más el apoyo de un bridge para este tipo de mapas y sobre todo pues para acompañar así mismo las entradas de una srn de momento ronda 1 un minuto en ese marcador y ship to está bajando un poquito los ánimos y el ritmo también de la partida si no la ronda de pistolas la quieren jugar lentito va a llegar el pájaro y con el pájaro va a llegar la entrada de la zona de haven donde está esperando es rn mira cómo sale yo ves pone la primera va a ser en una ronda importante muy buena pero alexi que también rescataban un poquito más de esto y sobre todo para poner un tanto la ventaja pero jelly van sin miedo al éxito cruzando el smoke por completo viene la flash directamente completamente flashada pero camillo responde con una doble impresionante ship to resolviendo la primera ronda que se tomó su tiempo pero funcionó funcionó y en su mapa de elección que empiezan bastante bien con una camillo de nuevo que como ayer veremos si es la gran protagonista porque hizo un montón de que él se ha ido subiendo el nivel a lo largo del torneo y es verdad que el primer mapa en general del equipo no sólo de ella no ha sido nada bueno ahora es cuando tiene que brillar de nuevo no para al igual que ayer tirar un poquito del carro acompañando a alexi generé tres kills que se ha llevado primera ronda que cae de manos de zipto esports y veremos si saca más al ataque porque se presupone no que el split suma acá un poco más defensivo sí a ver qué pueden hacer al respecto pero me encantó la propuesta se notaba más coordinación o al menos de lo que habíamos visto en el mapa de bank y es aquí donde una vez más haciendo de las suyas con las propuestas agresivas en la defensa en esta ocasión la habían apostado hacia el sector de a pero de momento la entrada será directa hacia vez aquí donde alexi con la apertura sobre melisa le da a todavía el espacio de seguir puxando ojito con el contacto que vamos a tener con dos de las jugadoras en contra de tres de las de maybear pero un poquito separadas en área aprovecha con una triple perfecta con la guardián pero jellybangs le para en seco aunque se queda sola y ojo rescata una vida extra y es aquí que zipto asegura la segunda pero me encantó me encantó las rondas en general le ha pegado un bofetón le ha pegado un bofetón aquí a una de las jugadoras de zipto pero al final era lo de esperar estamos jugando una económica contra esa antieco por parte de zipto van a conseguir guardar tres armitas y ahora es cuando toca la fulva y por parte de mi br tienen que sumar si quieren que el bando defensivo sea útil tienen que sumar aquí lena esta es la oportunidad esta es una de esas rondas importantes que bien puede capitalizar en maybear en ese sentido aquí información importante con jellybangs que chutea por el smoke el daño que mete sobre shirazi se queda 42 de vida alexi espaciando una vez más aprovechando esa renque corría no le daba y es aquí donde las balas definitivamente no quieren lastimar a nadie abrazos no balazos es lo que le estaba comentando decir pero jellybangs ahora sí que castiga alexi se queda el 5 para 4 importante aquí para la retoma ya que el spike está plantada sayuri castigaba camillo shirazi y taras acaban 12 pero no hay con qué vencer estas vandals es así que en maybear si aprovecha la ronda que ya tenían con la ventaja armamentística y se queda la primera en ese marcador apreciando la full by importante tenían que anotarla y lo han conseguido ahora cuando se va a ver realmente cómo funciona no el bando defensor de mi br y cómo funciona el atacante de las chicas de shift en este bando en este mapa de split porque va a ser la forma y contra full bay o debería ser la forma y contra full bay vemos aquí el choque de puños la celebración y efectivamente no es solo hay por parte de mi br porque van a tener que jugar bueno si es por lo que el abuel dos cuenta como alba en el cielo así que ya tenemos el full bay contra full bay ultimate de neri ya online y mira preparándose por completo para una entrada que va a ser mucho más agresiva no tal vez de lo que proponían anteriormente y es aquí donde bueno también en maybear que sigue con la agresiva no en una defensa que no es muy de esperarse pero que vamos a ver no en un mapa en cualquier mapa en general pero sí que lo es de esperarse para una escuadra tan agresiva como lo es maybear dentro de esta misma comodidad van a simplemente forzar la vuelta al mundo no casi casi después de los primeros contactos se conseguían en b ahora desde el spawn se encaminan un poco a seguir la verdad que shirazi no está comenzando a ser pero tenemos una jelly vance que tiene un contacto por ahí en el cruce que podría ser importante para la información ojo cuida con la neón no quiere jugar agresiva intenta buscarlo a jelly pero va a acabar muriendo a manos de shirazi ya llega la entrada por parte de sifto que quiere plantar que quiere buscar seguir aumentando esa ventaja llega todo mi br balas de pintura está esperando alexi en el ángulo corto saca los deditos emery llegan las lechugas por falta de camillo para coger información mira alexi buscando la agresiva esa de yurida que acaba con ella es un 4 para 4 intentando llegar a la rampa dispara a través de la caja acaba con ella camillo de nuevo que es la protagonista llega el perro lo van a destruir y además el trueno rodante que hace de las suyas para mejorar esta misma retoma en eric que baiteaba por ahí el contacto pero melisa logra castigar la y camillo la jugadora un fire consigue a una pero tara el posicionamiento perfecto desde sitio inesperado le da la tercera un shipto que sufrió en esta ronda pero la propuesta de maviar bastante buena y adecuada diría yo para para la retoma está sacando ronda se está sacando bastantes rondas aquí shipto haciendo valer su mapa de elección haciendo valer también el doble duelista no que debería darte un poquito más de impacto en este mundo atacante pero la que está brillando es camillo la que está sacando varias rondas en individualidades es ella time out mola por parte de mi br que necesita darle una vuelta no a como están defendiendo porque es verdad que sea lo que sea que proponen no funciona si ese tipo de detalles no es a los que hay que poner un poco de atención cuando al final lo que está castigando es que shipto está jugando pues bastante juntita no en ese sentido a ver aprovechan muy bien el desplazamiento no de una eneri que avanza o sea consigue como ese primer contacto pero bueno es rápidamente como ahí apoyada no o suporteada por el resto de sus compañeras y bueno eso es lo que está castigando a la jugadora que esté en el sitio no porque ha pasado en a ha pasado en b como que ha sido una constante en ese sentido y una vez que consiguen la primera eliminación el posicionamiento es muy bueno plantan el spike y comen mucho espacio no lo habíamos visto con alex en la zona de heaven que si bien no consigue eliminaciones en esa ronda anterior sí que presiona no mucho una escuadra de maiviar que está un tanto como sorprendido no en ese aspecto porque shipto está entrando pues básicamente por todos lados ahora en la ronda 5 no hay economía para maiviar importante mencionarlo pero han sacado en el bind el match point a punta de pistola es verdad que siendo una eco pues no debería ser el modo en el que pongas la segunda en tu marcador pero ya nos esperamos cualquier cosa de este game changers en berlín por ejemplo una bola a través del humo siempre vale melisa que va a caer y sólo les van a quedar los humos de la viper sayuri obteniendo el orbe sayuri retirándose para atrás e intentando cargar esa definitiva en un punto de a en el que parece que shipto podría acabar si les está gustando no como hacer presión en b y terminar en el sector de a y es aquí donde sayuri bueno no va a poder apoyar muchísimo pero nadie se estaba esperando el posicionamiento de jelly banks que no conecta la segunda baja pero hace un poco de daño que envió shirazi rápida respuesta y un srn y jobish que se quedan en un 2 para 4 hay dos manivas en manos de alexi por aquí la información que también podría sacar shirazi aunque no vale la pena al menos por la ventaja numérica que están proponiendo carcasa de pintura y para no ya cae de absolutamente todo y srn quiere seguir presionando también pues crear no un poquito de daño castigar la economía del lado atacante shipto de momento pues si no es como que se tengan que preocupar mucho pero si de esto porque cambio acá y alexi aprovecha la definitiva y shirazi con la guardia en la sierra el 4 a 1 en ese marcador donde shipto pues si despierta del letargo que fue ese mapa de vain si por lo menos empieza a sumar no ya tener una racha positiva algo que en el vain como tú bien dices no habían tenido es verdad que era una eco por parte de mi br veremos y ahora pues pueden hacer notas no pueden hacer valer esa pausa que han tenido que pedir y que imagino que iba más enfocada a esto a partir del full by como plantean la defensa porque está empezando a ser predecible entre comillas y esto lo había dicho tú tocan b acaban en a o tocan a y acaban en b no está viendo tampoco una elaboración mayúscula y eso que el control de medio como nos lo han demostrado antes no y sobre todo en este mapa de split no ha sido como prioridad al menos para shipto en este sentido es aquí entradas completamente agresivas agarran muy mal parada jovi jelly bank se castigaba a uno pero alexi con el trade se queda al 4 para 13 maybear una vez más en complicaciones numéricas lo cual ha estado pesando bastante ahora con la información extra que logra sacar a shipto acerca del rival se queda en una mejor posición no para poder pensar cuál sería lo siguiente a tratar mientras que la retoma va a llegar bastante lenta pero en conjunto por mviar vemos cómo lo hacen porque ha llegado la paranoia quieren entrar dos en el site busca el duelo melisa acaba fallando melisa está fallona son dos para cuatro detrás de la pantalla que hay una queremos si lo buscan llega la flash llega la apertura pero es que ha sido así no les vas a sorprender 3k para alexi otra para siraz y ya es la quinta por parte de las campeones del pacífico es que es eso no consiguen una eliminación o sea en cuanto consigue la primera sangre les da el tiempo del mundo no para poder jugársela mucho más tranquilos en el sentido del posicionamiento digo lo vimos incluso en esta retoma si bien o digo tenían una desventaja numérica importante el posicionamiento por ahí de alexi no desde baxa y a los costados tenía su compañera entonces no sé ha sido un poco impredecible en ese sentido porque hay muchos ángulos que holdear no sobre todo cuando te encuentras en una retoma tan complicada y ahora parece ser que es la primera ronda que sí que van a presionar el sector central y van a querer terminarlo en b donde está esperando melisa acompañada de sayuri en esta ronda económica de nuevo tienen dos definitivas una de ellas las de srn que puede ser la protagonista se ha tepeado hacia arriba dispara no mata dispara y vuelve a no matar deja tocada dos jugadoras pero no ha podido matar a nadie melisa que está teniendo problemas para encontrar las bajas srn desde la zona de arriba tirando las balas de pintura en esta ronda que ya es complicadísima en eric que va a buscar la reciba en eric que acaba con lluvia en eric que se lanza en eric que remata y en eric que quería cazar a srn es la única superviviente se siente bastante presionado no en may viar y sobre todo en los duelos que intenta conseguir aunque bueno esa renda tranquilita y sin problema directo a la cabeza viene carcasa de pintura limpiar un poquito el ángulo pero alexi al contacto perfecto después de la cámara lo cual bueno sigue manteniéndolas dentro del ritmo necesario que se debe de tener en un mapa que me explica que atacando un espíritu con doble de lista hay que tener las cosas claras no hay que ir a por todas no dudar saber que tienes unas autoridades es lo que tiene tener dos dos listas no muy limitadas útiles no por ejemplo las utilidades de un rey para luego un post plan post bueno si la parte de pintura sí pero el resto tampoco te creas que es una barbaridad o las de la propia neo entonces ellos saben que tienen que entrar entrar con todo y guardar el máximo de utilidades posibles melissa cogiendo información en esta otra nueva full by por parte de mi ver y estamos a una ronda no hay que le hagan pues la brasil básicamente que sería un poco triste porque a ver lo habíamos visto en el primer mapa era el turno no digamos de maiviar de estar a la cabeza en un marcador similar y ahora shift o pues ese sonó no quiere perdonar en ericón definitiva es harén que puede contrarrestar bastante bien pero de caer melissa aquí otra vez se pondrá en situaciones complicadas aquí viene pues completamente enojada en eric que quiere buscar el ángulo el reposicionamiento muy bueno no también de por parte de melissa para el apoyo de sus compañeras pero aún así alexia aprovecha para brincarle se lleva a la duelista brasileña y también alexi que por el esbo castiga en él y también con los contactos melissa rescata una pero a qué costo porque shift o comodísimas dentro de la lectura del juego no sirve todo ha decidido que lo que ha pasado en el mapa anterior era casualidad que iban a demostrar no que ya está bien pues están para entrar en ese top 3 y lo están haciendo a base de balas porque no le dejan respirar a mi br atacan rápido un site busca el retake mi br ya base de balas están viéndose súper sobrepasadas que es una cosa que pasa en este split no siempre se dice es un mapa defensivo pero también es verdad que como te toman el site de manera rápida claro tienen esa cosa es un mapa defensivo si ya tienes el site buscar el retake no por parte de la defensa es complicado y también importante mencionar porque no estaba o sea como que my bear dejó un poco medio en ese sentido no o sea no había nadie para pelearle en heaven lo cual ya te está hablando de ok se están acostumbrando a que las entradas de shift o van en conjunto van muy hacia los sitios tal cual y ahora bueno dijeron o sea lo dejamos está bien y fue complicado no sobre todo para este sanduichito que comenzaba a ser shift o y a ver las retomas ya de por sí son complicadas con ángulos tan pequeñitos no y sobre todo si lo hablamos desde la perspectiva de una defensa donde vas por la zona del spawn y bueno la puertita digamos que hay que para entrar al sitio de vez o sea es casi imposible no y otra vez el posicionamiento en eric que tenía en la parte baja de heaven y el apoyo por supuesto de un alexi que de momento está pegando una barbaridad junto con eneri o sea aquí es uno de esos detalles donde sabes que shift o puede ser muy fuerte en el sentido de la adaptación que tienen a estas composiciones no tan tan agresivas y con el bradalista otra pausa de mi verde necesita desesperadamente sacar rondas en defensa eso piensa en entrenador porque se ha gastado las dos si no me equivoco ya no va a tener pausas así que aquí hay algo que no está convenciendo al cuerpo técnico de ema y viar el punto de que podría ser donde acabe ahora sito contra una ronda económica de mi br y mira que también lamentable no que hayan dejado de ser en sí la misma definitiva lo cual hubiese sido importante para una ronda como ésta y bueno se repite una jugada shift o voy a decirlo de hacer presión en un sitio y simplemente correr al otro en cuanto ya es como hicimos nuestra chamba de regreso la sintonita la sintonía la sintonía la sintonía la sintonía sí 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 la ratita también son gatitos siendo la del gato no no me rasque si no me gusta pero luego te lo pide igualmente aclárate que estarán diciendo acepto que ha jugado una ronda rápida ha llegado el cohete ahora la zona de b no ha golpeado llega el plan del retake que tiene que jugar mi br lo tiene complicadísimo y más y melisa y jelly van se acaban cayendo cami yu que muere también alex y tara remata sayuri tararara que acaba también con lluvies y es irácila que remata ese rené octava ronda para shift o qué imparable se siente no este ataque para shift o en comparación a un diría descoordinadas que se vieron en el bain y ahora son como robots hitos no como mira o sea tanto la presión de la carcasa de pintura como el pic de neri con esa ni un o sea todo está fríamente calculado me atrevo a decir al menos así se siente lo estructurado no de esta de esta de este ataque para shift o que a ver bueno era obvio si es su mapa elección etcétera pero ahora ese maviar las que se notan un tanto más descoordinadas un tanto como de qué podemos hacer no al respecto en este tipo de situaciones y ahora bueno proponen más la presión hacia el sector medio ya tenemos a esa reno jugando en esta misma área como para apoyar tanto el lado de b en caso de que entren como para poder pelear no ahora dentro del mismo spot es mug perdón recortada en mano veremos aquí en la premia la paciencia y el timing queremos porque ha tirado pozo de la víbora en la zona de a y la primera baja que cae para s r n en la zona del medio han cogido información saben que tienen que acabar en b y esto se ve reflejado en que hay tres jugadoras por parte de mi br mirando hacia main de b y mira que no saben que hay la fosa de la víbora en el lado de a entonces la rotación otra vez va a ir como directamente o sea de un lado hacia el otro como no lo habían planteado pero bueno hay que poner atención un tanto en este tipo de detalles porque también tara con la definitiva agarró un muy buen posicionamiento aunque melisa se lo estaba esperando por completo es aquí dentro de la misma definitiva yo me castiga una melisa estaba por el contacto y melisa sierra con la triple al bolsillo el 8 a 2 en el marcador emma y billar con una paciencia que apremia y con un muy buen uso de los recursos muy impacientes buena última y saben que eso va a obligar a que vayan al punto de b lo defienden fuerte obligan a la rotación y aunque tienen un vídeo también lo tiene el tuyo propio busca la rotación rápida y acaba siendo la protagonista una melisa que le ha costado carburar es cierto en este mapa le ha costado carburar pero ahora se está viendo mucho mejores se está viendo muchísimo mejor es que ha habido un grito es verdad que escrito infernales pero me encanta ver es parte no es parte de lo bonito de tener torneos presenciales y más cuando te encuentras en una final de lower tan pero tan importante es aquí donde ahora la entrada completamente rápida y alexi que se llevaba la vida de jellibang se llevó con la respuesta sobre neri dejando una jovis mejor posicionada dentro del mismo sitio consigue la segunda cabeza tiene que estar al pendiente pero desde codo alexi le gana este mismo contacto es un 3 para 3 cesaren que se encuentra a la gemela malvada no básicamente como espejo se asustó se tiene que echar para atrás la buena carcasa de pintura que también va a ganar un poco de tiempo y espacio para el acompañamiento del resto de sus jugadoras se queda con la spike plantada ronda 11 el tiempo está comenzando a premiar es a ver con la doble tara respondía pero melisa que como bien lo decía bebé está comenzando a despertar también se está enchufando se está enchufando también mi br que recordemos se puso 8 a 1 zipto ya son dos rondas seguidas por parte de las brasileras que ponen el 8 a 3 y es verdad que irte 4 a 8 al cambio de bando yo creo que nadie lo firmaría nunca en split teniendo en cuenta cómo has empezado pues pues al menos una pequeña sonrisa te llevas no lo malo es que no tienes pausas si eso es otro detalle yo creo que también fueron como pausas un tanto no sé como más planeadas a futuro no como de ok a ver nos estamos acabando las pausas en ese sentido que hay que hacer que podemos desarrollar sobre todo para terminar esta primera mitad con una defensa que no se vea pues sí tan mermada no o tan difícil de poder combatear una vez que estén en el ataque aunque para mí no me preocuparía cuando tienes una esa ven que puede ser muy pero muy efectiva en este tipo de entradas pero a pues sí ahora ver la propuesta no que tendría shift o en esa defensa pero de momento en esta primera y última ronda perdón el primer lado veamos cómo se cierra si shift o con el 9 a 3 y poner un poco de la maldición o si el 8 a 4 se verá pues más bonito en el score veremos cómo lo plantean como tú bien dices porque obviamente van a necesitar algo diferente van a necesitar sacar esta ronda mi br y luego ver qué pasa no desde el ataque porque es verdad que un 8 a 4 atacando en el split yo creo que si esto te da la mano antes de empezar el mapa lo veremos porque lo están haciendo de manera lentita no quedan 45 segundos y todavía no han entrado en ningún site y bueno ahora sí viene la información de las lechuguitas que no llegan muy lejos no porque sí también sayuri ponía un muy buen freno de mano no a la propuesta que podrían hacer pero hay un poco de este contacto agresivo desde la zona de heaven es ahora en que tiene que echarse un poquito para atrás y buscando el reposicionamiento sobre todo con una jelly que es la única jugadora del sitio viene la flash a las espaldas a yuri no se la esperaba en eric que sigue castigando la spy que va a ser plantada y alexi que también castigaba jovis se queda en kerry con la triple directamente aprovechando muy bien del momentum del anión y dejan a melissa completamente sólo viene paranoia pero va a ser completamente casada esto se va a poner el 9 a 3 chipto en la casa del split lo va a intentar ver es imposible chipto que pone el 9 a 3 se va a ir con una ventaja tremenda el cambio de bando mi br que si quiere poner el 2 a 0 si quiere irse por la vía rápida va a tener que buscar una remontada tremenda porque ha habido un dominio absoluto por parte de chipto que se nota que su mapa es en el que están acómodas porque lo han dominado de principio a fin que yo lo dije a mí me asusta me asusta mucho un chipto que sabe reaccionar ante los momentos de presión y sobre todo con una alexi de duelista o sea para mí eso es un pilar importantísimo y para eso bueno vamos a ver justamente un moment play in moments dex hi guys i'm alexi and i'm playing for sipto esports against crew we were very happy on the win even if we struggled a bit i think after the game against crew we realized that we've been playing so scared for the past matches i'm still anxious right now because i think i didn't say no what i want to but we still managed to win so we're not gonna go home good reveals the player close swing off with the cove at the last seconds saves it what the sheriffs light up the feed for more it's a 1v1 calm you she has been the absolute hero for sipto and she has to do it again i think playing in every match you need to be very resilient we are on the lower brackets now so we need to like win everything to claim up we need to climb back again to grand finals against whoever who's gonna win in g2 and shopify so yeah we're just going to try our best we are back after that omen player moment of alexi prepared for this second half of the split map where sipto is looking for us to send a third map he is looking for us to send a third map that will make us have to see that sunset a no ser que mi br que recordemos no tiene más pausas solo esto solo que hablen ahora con el entrada es lo que van a tener a no ser que mi br busque esa remontada que sería histórica a ver aquí pues sí como dices puede pasar que simplemente shipto mantenga el ritmo y nos manda un tercer mapa pero si mviar comienza a generar más rondas me parece que podría como crushar un poco el mental de de un shipto no saber tienen el colchoncito del primer mapa como que ok todo bien pero bueno todavía pretende ser como lo que el split es con una defensa fuerte que shipto bueno tendría que seguir manteniendo al menos en ese sentido y sobre todo ganar esta pistola sobre todo ganar la ronda de pistolas como tú bien dices si la remontada es objetivo van a ver el cable lo van a destruir y van a meter un poquito de presión en medio en una ronda de pistolas que tiene pinta que como ha pasado en la de esto va a ser lenta lentita el perrito cogiendo información ese rené colándose y ya están en correos puede ser que intenten acabar en ver lo que no saben es que hay cuatro personas esperando hay al menos no hay un poco de este cambio de ritmo sobre todo en esta misma zona pero como dices también hay cuatro jugadoras por parte de shipto muy al pendiente de este mismo puseo pero se viene simplemente esta misma rotación algo de la shipiña no de lo que nos hacía en el lado atacante y ahora es el turno de emma y billar de contrarrestar un poco de estos mismos ritmos viene un buen smoke gana tiempo melisa que se prepara con la paranoia para poder habilitar al menos a sus compañeras y a los primeros contactos que puedan generar pero la primera flash hace de las huellas camillo a las espaldas a buen fuego cruzado que castigaba así como shirazi mientras que melisa intenta rescatar la doble no puede porque le hay le brinca directamente a la cabeza es aquí donde melisa consigue la dobleza yuri castiga una completamente caldeada la posición de melisa alexi castigaba será el doble dígito para shipto y ya comienzo a tener pues calorcito no porque tiene toda la pinta de que nos vamos a ir al sunset a no ser que ahora gane la eco m y br en una ronda de pistolas lenta en una ronda de pistolas en la que se ha jugado el rey take lo cual es verdad que a lo mejor no pasa todos los días muchas clases muchas utilidades pero al final shipto que acaba prevaleciendo en esta ronda de pipas lo vamos a ver como en el 2 para 1 la prueba de melisa estaba totalmente vendida no tenía mucho que hacer y alexi generi que son las supervivientes el dúo dinámico son la pareja no la cara del equipo y cuando juegan doble duelista tiran del carro una barbaridad lo estamos viendo y la verdad es que no me sorprendería de irnos a ese sunset que vuelvan ok ok alexi ok ese es el tipo de cosas que estábamos no no ahora no hubo mufa porque la realidad ella habló los facts no de ese tipo de place y en el sunset debería de ser también una composición de doble duelista ahora jelly banks buscando un contacto en medio pero neri está sacando pues básicamente la puerca no se queda esperando sin embargo en maybear se va a dar la vuelta tal vez la olió olió la pólvora de lo que podría ser esa shotgun y se reposiciona ahí con apoyo a melisa pero shirazi esperando pacientemente va a jugarle un poco atrás mientras viene y llegaría la habilitación desayuno va a llegar el stunder bridge y con eso debería llegar la entrada acaba golpeando en el cable dispara a través del humo shirazi que acaba con melisa es un 2 para 5 es un 5 para 1 tara con una jelly con otra pero camillo remata la vida de jelly banks es la undécima ronda por parte de egipto que se coloca a 2 de mandarnos al sunset estoy sorprendida porque fue como estompeada de cierta manera el primer mapa no para maybear y ahora pasa lo mismo para shift o porque lo estamos comentando no en el intercambio al segundo mapa de de bueno en maybear fuertísimo no o sea tiene un pegue extraordinario dudo que quieran dejar ir tan fácil este segundo mapa pero han conseguido tres rondas a de momento shift o a consiguió más en el bind que maybear no entonces aquí es donde tiene que llegar la respuesta y sobre todo cuando tienes el armamento no justo para poder pelear y no se ha visto no que puedan seguirle sacando este mismo provecho aquí la presión al menos en el medio para maybear ha sido como de lo que más no se ha hecho en ese sentido aquí shirazi desde la zona de heaven sabe que tiene alguien bastante cerca y alexi que pierde el duelo por ahí melisa que realmente pagó la paciencia que tuvo al holdear esto sí sí holdeó con tranquilidad supo que a lo mejor había un pus lo había al final tienen doble duelista no es lo que decimos para pillar información sólo tienen los pájaros de la sky a partir de ahí no tienen demasiada utilidad para ello y eso va a obligar siempre a que a una de las dos duelistas tenga que pusear para coger esa info jugando con ello que está mi br contra la ronda bonus de zipto podrían intentar entrar en el punto de a así parece que va a ser llega el stun y llega la entrada por parte de srn estaba que no se enteraba tara es un 5 para 3 ahora sí no maybear haciendo de lo suyo tenemos a un srn que shutea por el smoke y consigue la vida de shirazi nos dejan a dos jugadoras teníamos en erika mibe en una distancia complicadísima porque yo bish la sierra con la doble de guardián se queda una rondita más que como lo decía bueno había conseguido shipto más rondas en el baile pero ahora ya están parejas considera una quinta mi br es verdad que ahora van a jugar contra la full by por parte de shipto aquí vemos como esperaba pacientemente el pus como tú bien decía y hagamos como tara pues no sabía dónde había acabado de srn que ha sacado un par de kills aquí cerraba el hecho lluvias y con esto que decíamos que sacaba la cuarta mi br veremos si son capaces de encontrar la remontada porque todo empezaría o si ocurriese debería empezar por esta ronda me encanta que no pierden el ánimo no al menos las chicas de mi br siguen celebrando muy bien estas pocas rondas no que han sabido capitalizar y es aquí donde deniegan un poco de este operator que a lo largo de game changers al menos en el asen habíamos visto que no les gustaba no como querían pelearla así nomás y es aquí donde enviar bueno una propuesta diferente no sabe que tiene alguien tan cerca y es aquí donde aprovecha muy bien y es esa en la jugadora que cae importante pilar para las entradas en un mapa como split que bueno esta rey ya se quedó sin esta oportunidad justa no de poder hacer el espacio de conseguirlo jelly banks al menos castiga shirazi lo cual les va a dar una entrada muchísimo más pareja 50 segundos tienen que plantar la spike y shipto todavía como en esa comodidad de tomarse con calma esta retoma va a buscar como tú bien dices el retake buscando la espalda en eri no hay centinela recordemos en mi br por lo cual va a tener que mirar a alguien o si no se van a llevar una sorpresa camillo desde arriba acompañada del omen y desde ct que llega ahora a la reis here comes the party y la fiesta va a ser la del cohete tara que va a rematar cuidado con shipto que buscaba un rey take de libro va a ser la dúo décima ronda ocho puntos de mapa de yabu que retoma no también por parte de shipto muy bien organizada y me encanta o sea lo de alexi buena información porque además lograba espotear a dos jugadoras no en cuanto tiraba la definitiva a ver la primera baja sin duda alguna por parte de neri fue muy pero muy buena y las propuestas aquí sí se sienten mucho más orgánicas en general encontraron esa comodidad que les hacía falta no desde el bind y lo cual me deja incluso como emocionada por lo que se podría ver en ese tercer mapa porque ya las cosas deberían de estar más parejitas no en todos los sentidos a ver qué pasa pues en esta ronda 17 si será el fin o habrá alexi que acaba de pegarle alexi que acaba de meter unos con qué barbaridad llega el tornillo no impacta llega también la flash se abre y él y no es suficiente tras las que se salta en eric que remata yo que acaba con la vida de neón pero es un dos para cuatro podría ser el final del mapa podría ser el final del split lo va a intentar todavía m y br con melissa y lluvies con melissa y la viper vamos a ver se abren juntas tara pilla información llega la paranoia melissa se reposiciona lluvies que está en el apoyo también afectada dispara la pared queda un minuto de ronda veremos si lo consiguen pero parece complicado parece muy complicado aunque aquí melissa saca la vida de tara no sé qué tan esperado sea el posicionamiento de shira así que aún así saca una melissa el recurso de esta misma habilidad para sacar información desde el otro sector le va a dar la oportunidad y el tiempo de plantar ese spike pero está 48 de vida en contra de un alexi y una camillú que vienen fuertísimas que vienen pegando durísimo tienen que hacer esta retoma muy pero muy efectiva donde el primer contacto se lo va a encontrar la duelista alexi es aquí el momento cambia de arma y aún así consigue la primer cabeza es el uno para uno camillú que no quiere peiquear en absoluto lo deja a la mitad y esto tiene que ser muy bien aprovechado y aún así melissa rescata una ronda más en la esperanza sigue viva para brasil 4k de melissa que acaba de salvar la partida para mí br otra vida más comprada melissa lo hemos dicho le ha costado activarse pero lo ha conseguido y ahora acaba de salvar a sus compañeras será suficiente habrá remontada parece muy difícil parece muy difícil que vaya a ver remontada aquí vemos cómo se abría remataba y daba una quinta ronda a mi br que ya puede decir aunque pierde el mapa que ha perdido de menos sí que bueno ya le fue una una rondita mejor pero cuesta definitivamente creer no mejor dicho que que puedan hacer una remontada y sobre todo cuando bueno tienes un shift o bastante fuerte y sobre todo con esos primeros contactos que está consiguiendo esa ren hay el perrito le mordía y no se moría de la rabia sino por la bala de que consigue una triple alex y la castigada pero el imán dice no aquí seguimos con vida en este segundo mapita aplazando un poco de lo que parece inevitable no en el sentido de irnos ya directamente a ese tercer mapa pero enviar está como que esas rondas siento que son todas para demostrar que hay nivel que ok mira esto está pasando estás llevando tu mapa pero nosotros también sabemos responder pero un episodio de relleno no había que ha dicho si esto mira esto tampoco me importa tanto es una eco la dejamos pasar lo intentamos aquí con una agresiva que no funciona bueno pues ya vas a jugar la full by con tres definitivas contra dos por parte de m y br y bueno a ver tenemos una ley que se puede poner muy curiosa en cualquier momento de esta ronda pero esa ren podría capitalizar esta pues misma definitiva no es aquí donde busca los contactos tienen la información saben que está jugando le bastante cerca intentan fiquiar un poquito del ruido de las cuerdas mientras que es alexi la que está esperando justamente este contacto que no llega no como que le intentaron hacer pues justamente es el fake ito pero veamos de qué lado no apremia un poquito más el timing cuidado porque tiene multi es que ser rehenes si lo supiese que podría hacer un estropicio va a llegar el perro salen con todo alexi que muere esa yuri que mata llega el cohete camillo jugando a disparar al pato acabado con la vida de ese rehenes es un 4 para 4 llega la lechuga llega también agresiva ahora por parte de cito que quiere ir a comer saca los dedos se ha ido retirando sigue la lechuga está estuneada puede acabar con ella se lanza con todo yuri se acaba con la vida de neri pero trae que está rápido y al final viene mi birra que dice pues vale me voy al punto de b en este 3 para 3 al menos neri estaba muy al pendiente no de eso mismo cae pero muy bien acompañada de cierta forma jellivansky tiene que echarse por atrás hay información de que se encuentra una jugadora de ema y biar por ahí es bastante cercano desde la zona de heaven posicionamiento tiene que ser casi perfecto pero la paranoia también conecta muy pero muy un po y es aquí donde cabello y shiraz y sacan una doble cae melissa asegura chip 2 este segundo mapa nos vamos directamente al sunset en esta última serie del día la última serie del día la último el último mejor de tres de este game changer championship de berlín que no podía ser de otro modo se va a ir al mapa decisivo al sunset si esto que hace valer su selección de mapa y al igual que ha pasado en la selección de mi br pues ha sido muy dominante aunque haya intentado maquillar un poquito el marcador aquí en mi br ha sido muy dominante por parte de sito el sunset esperemos que esté igualado no ya por el por por la emoción debería por la emoción un poquito de que esté igualado debería porque fue como pues como lo mencionamos anteriormente fue estompeado total de maybear primero en el mine después estompeado total por parte de las chicas de shift en el split entonces el sunset sí debería de pintar un poquito mejor para ambos lados pero a ver quién aseguraría ese pase a la semifinal así que vamos a un break y volvemos